Hola lindas, pues les tengo otro vlog de mi sábado Entonces, les voy a enseñar que voy a hacer hoy Espero no se aburran de mi Mi mamá está haciendo un mole Dice que se va a adelantar por el día de los padres Que rico mole Si, voy a hacer ira, para los papacitos Ya falta una semana para el papá Y mi mamá está celebrando desde ahorita Hasta sus chichis quieren chile Si los quiere entonces Si quiero a los papás Si quiere a los papás Ya lo probamos de ver, delicioso Fija, bájale poquito Está delicioso En este es más Todo 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 Y en esta olla En esta olla, bájale más rico Olla de... ¿Cómo se llama? Una olla de... De barro, cazuela de barro De barro De barro De barro Mmmmm Está muy rico Y la prueba Vamos a ver Este es mi local de viernes Mi mamá dijo ayer O sea, ayer Viernes No sé cuándo Cuando estábamos comiendo elote Es que... que mi hermana no iba a comer elote No Pero miren Si va a comer Si estoy, aquí estoy comiendo elote Si le tocó Ahora si le va a tocar elote Vamos a ver como ella se lo prepara Damn Pues yo encontré la madre Esto No sé Oh, ayer le echamos... No sé qué es más Ayer le echamos chetos picosos O sea, más bueno Mmmmm Ya no tenemos No Mmmmm Y ajá le echamos esto Esto Oh, queso Ah, si ya tengo Oh, crema Crema le echamos No, si quieres Así Ajá y le va a echar esta... Oh, no me acuerdo de esta salsa Ayer le hubiera echado Esta salsa Sí, esa es la que te pedí Es como la salsa que también dan los... Elotes Soy yo, nada más voy a hacer el arroz Es que a mi Maya hizo el mole Y ya va a estar ready Voy Y mi hermana nada más a comer De... La invitada Uff, se hace calor Y luego aquí en mi cocina no tengo aire Entonces... Ahí está luego cuando uno... Cuando yo estoy cocinando se pone muy caliente aquí Miren, están ayudando Hasta Pirinola No te loco No te loco Y ya... Hasta Pirinola Jajaja Ni puedo alzar nada Bueno pues hoy domingo me tocó limpiar mi yarda La verdad que he estado un cochinero Entonces aproveché a limpiar Ya que mi esposo estaba pintando adentro de la casa Andaba arreglando la casa adentro Y mis niños según me están ayudando Bueno si me ayudaron Pero ya después se cansaron So haré el antes y el después So este es el antes Y el después Wow que diferencia de verdad Hay mucho espacio La verdad que aquí quise limpiar Porque quería hacerles como un parquecito O algo así chiquito para que mis niños jueguen Todavía estoy pensando como Y aquí miren también El antes Adentro de mi casa En mi cuarto Miren como está Todo feo Abajo está feo Se vinieron unos Una pared abajo Se vino Se quebró Y todo Entonces Así está ahorita Miren Y ahora el después Miren Ya está todo pintado Solo falta Lo de abajo Donde ven que pues Está quebrado y todo Y arriba Como en las esquinas también Arreglar Pero pues poco a poquito Vamos acabando Y ya Hasta que al fin Ya esté bien bien bonito Miren Mira lindas Parece como si apenas me moví Todo el tiradero Es como No pintamos El cuarto Pues Mi esposo pasó Todas las cosas Nos faltan Nos faltan Unas partecitas Que haga Acá abajo Miren Nos faltan Unas partecitas Que el haga Ya no está listo Y ya lo más importante Que era la cintura Poco a poquito Vamos arreglando Nuestra caja Bueno no es de nosotros Pero bueno Mira pimpé yo Mi mesita Tiene que venir Nuestra caja Y ya no está listo No está listo No está listo Y ya no está listo No está listo Que lo más importante Tienen hijos, pero si nietos y sobrinos Ahora nietos ¿Van a ser hermanos? Di hola, damn Junior Hola, damn Junior vamos a estrenar su carro Porque el agarró Vamos a estrenar su carro de Junior Que está bonito Pero parece de negros, Junior Me parece de negros Like, for real, los negros tienen estos Junior, you're from the hood Aquí sí, Junior es from the hood Porque les da las tejas Mi vida es de hood, people Damn, can I take this pill? Me saco el burp El pump El pump me saco el burp Vamos a ir a Walmart Porque tengo que Voy a comprar otra vez el pollo Que les enseñe que estaba comiendo con mi mamá Quería más Esas veces nomás compramos poquito Porque Casi no teníamos hambre Y también porque Mis pajaritos necesitan comida En Amasi Guareos Y voy a ver a ver si hay Regalos Para mi Para mi husband También él ya es papá Ustedes creen? Ustedes creen ya que es papá? Tiene como 10 años y ya Se ve la cara de 10 años Porque mi madre dice que en el trabajo le dicen El bebé El bebé El bebé No sé Pero si a ver que encontramos No sé Es que como Regalos Para los hombres Está muy Difícil de dar Porque de Las chicas es fácil Hay muchas cosas Chocolate 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 Vestidos Ropa Makeup Gucci bag Hay muchas cosas que puedes dar Si Pero de 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 Este es un Cadillac? 300 ¿Eh? 300 No sé No sé No sé No Pero a ver Qué lindas Un turbo extra booster Crea Sí Lo Do No Lana Pa Secret Universidad Pepe Sal Maine kommunición Por Es Depende ID S Ve 24